Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mía nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Música Porque eres muy buena, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo, estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo que un día tú me dejes y vuelva a estar solo como antes mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor de ti, de mí y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres, amor muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor de ti, de mí y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres, amor muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Al besar tu boca y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando y me siento tan dichoso Soy feliz contigo, me gusta estarte mirando Tú tienes una boquita tan linda y chiquita Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor de ti, de mí y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres, amor muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor de ti, de mí y sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres, amor muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Música Ya estoy de nuevo aquí esperando a mi amorcito Esta es la hora que nos quedamos de ver Ojalá y salga aunque sea solo un ratito Ya tengo ganas de mirar yo a esa mujer Aunque a sus padres no les guste para su hija Poco me importa que les caiga bien o no Que al fin y al cabo yo no voy a ir a pedirla Yo me la robo y es un toque se arreglo Si ella me quiere a mi yo la quiero también Porque sus padres se tienen que oponer Que sepan de una vez que no van a poder Lograr que ella a mi me deje de querer Ya me he encontrado con sus padres frente a frente No dicen nada, nada más me miran mal Yo muy amable le saludo muy sonriente Los muy ingratos ni los buenos días me dan Poco me importa que en su casa no me quieran De todos modos con ella me he de casar Si ella me quiere que se oponga a quien se oponga Esos detalles con el tiempo Dios dirá Si ella me quiere a mi yo la quiero también Porque sus padres se tienen que oponer Que sepan de una vez que no van a poder Lograr que ella a mi me deje de querer Y esto va pa' te cumplir, cumplir Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su querencia No me supo corresponder En el mar hay una palma Con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no cuentan con suelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el floreo Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por encima Pero con el sol se marchitó Pero si solo quer Ótимо Voy al sol se marchitó Cuando tu me Electral Me fui con rumbo hacia el sur, pa' ver si podía encontrarte. Ya me dijeron que tú gozabas nuevas caricias, te vieron en Tejupilco y al Molo ya de Alquistira. Llegué y pregunté por ti, te fuiste a Sacazonapa. Y una guachita te vio por San Martín o Zuluapan, otros por Santo Tomás que andabas en las parrandas. Ay, qué bonitos lugares, los que anduve conociendo. Si alguien la ve, díganle que yo la sigo queriendo, que vuelva pronto conmigo, de Villa Victoria vendo. No sé cuánto caminé hasta topar con un lago. Y esta es mi tierra, primo. Ya cuando cuenta me di, estaba en Valle de Bravo. Ese bonito lugar me dejó bien encantado. Bajé hasta Iztapán del Oro, subí pa' Donato Guerra. Pase por Villa de Allende y a Manalco de Becerra. De ahí me fui pa' Toluca, buscando yo a mi morena. Ay, qué bonitos lugares, los que anduve conociendo. Si alguien la ve, díganle que yo la sigo queriendo, que vuelva pronto conmigo, de Villa Victoria vendo. Go. Go. Google. Oro Oro Ya estás tejiendo la red, como en aquella mañana, en que te di mi querer, cuando te vi en tu ventana, muy tarde vine a saber, que te llamaban la araña. Cuando se empieza a adorar, sin conocer el destino, es necesario llevar, muchas botellas de vino, por si se empieza a llorar, a la mitad del camino. Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura, y me diste en cada beso, tu consoña con dulzura. Ya estás tejiendo la red, con la sonrisa en tus labios, crees que porque eres mujer, tienes el mundo en tus manos, Nos volveremos a ver, dentro de diez calendarios. Cuando te envuelva el dolor, yo llegaré una mañana, a platicarte de amor, como si fueras mi hermana. Quiero oír de tu voz, quien fue el amor de la araña. Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura, y me diste en cada beso, tu consoña con dulzura. No me gusta, estar peleado contigo, no me gusta, verte triste mi amor. No me gusta, estar peleado contigo, no me gusta, verte triste mi amor. Mi amor, como pude, ser tan grosero contigo, si tú conmigo, eres un ángel de Dios. Ven, abrázame mi amor, y deja de llorar, sonría por favor, levanta tu mirar, y déjame limpiar, con besos de esas tiernas lágrimas. Ven, abrázame mi amor, y deja de llorar, sonría por favor, levanta tu mirar, y déjame limpiar, con besos de esas tiernas lágrimas. ¿Cómo pude, ser tan grosero contigo, si tú conmigo, eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor, y deja de llorar, sonría por favor, levanta tu mirar, y déjame limpiar, con besos de esas tiernas lágrimas. Ven, abrázame mi amor, y deja de llorar, y déjame limpiar, con besos de esas tiernas lágrimas. Y es que un ángel no debe llorar, y es que un ángel no debe llorar, no debiste hacerme caso, me debiste de ignorar. Y es que un ángel no debe llorar, y es que un ángel no debe llorar. Al cielo le robé una estrella, al prado le robé una estrella, Una rosa tan bella, al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar. Te quiero, como nadie te quiso, por miedo, es que no te lo digo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más, no sé, si debo, por miedo, decir que te quiero, te quiero, te quiero, y que no puedo más, vivir sin ti. Y sabes una cosa, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Al viento, que es mi único aliento Le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si debo por miedo decir Te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Ella elegía canciones en un pasadisco Yo que tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreír Y leí, vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así Como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así Porque llorar el amor es así Como bien se marcha Pronto sabrás que lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con oscura le dije a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así Como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así Porque llorar el amor es así Como bien se marcha Pronto sabrás que lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Acuérdate 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 Del amor que has despreciado De los sueños que has borrado De las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me diste Acuérdate Del silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaron por vivir Acuérdate Acuérdate Quién eres tú sin mí Acuérdate De las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te aman Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate Quién eres tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otro querer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Acuérdate De las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras Y las veces que me ayuda Te salvó De las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo preso De la huella que mi vida dejó en ti Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otro querer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú, mi amor Tú, mi amor Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Tú, mi amor Attack Lo que prefere Cuidado mucho cuidado por aquel camino viejo Que dicen que se aparece, que dicen que se aparece Después de las dos y un muerto Cuidado mucho cuidado por aquel camino viejo Que dicen que se aparece, que dicen que se aparece Después de las dos y un muerto Y aunque yo no lo he visto, mucha gente asegura Es un muerto muy canijo, alburero y panfarrón Que chule a las mujeres y también a los hombres A mi se me hace que el muerto picha y cache al muy Carmelita no, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que las gordas son a las que más se Carmelita no, 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 no te vayas por ahí, no, no Dicen que sale el muerto, no lo vayas a espantar Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Dicen que se enchina el cuero cuando te habla en el oído Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Dicen que se encuentra el chino cuando el muerto ha aparecido Y es la victoria, primo Carmelita no, 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 no No te vayas por ahí, no, no, que dicen que las gordas son a las que más se Carmelita no, 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 no te vayas por ahí, no, no Dicen que sale el muerto, no lo vayas a espantar Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Se le apareció a Miguel y hasta casi oían sus gritos Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Pero regresó contento, muy contento el angelito Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Dicen que se enchina el cuero cuando te habla en el oído Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Dicen que dicen que se encuentra el chino cuando el muerto ha aparecido Que ganas con seguirme, que ganas con buscarme Te dije claramente que todo terminó Te supliqué mil veces que ya no me humillaras Y hasta te carcajeabas gozando mi dolor Yo me casé contigo pensando ser felices Quería con mi cariño darte felicidad Pero ese gran cariño, tú misma lo mataste Cuando me reprochabas que yo era un ilegal De sangre mexicana eres aquí nacida Y hasta me presumías que aquí era tu país Quédate con tu patria, también tengo la mía Y a ver si de un mojado te vuelves a reír Y así nomás John Quintana Hasta el mérito que les cuente en silbarle primo Yo me casé contigo pensando ser felices Quería con mi cariño darte felicidad Pero ese gran cariño, tú misma lo mataste Cuando me reprochabas que yo era un ilegal De sangre mexicana eres aquí nacida Y hasta me presumías que aquí era tu país Quédate con tu patria, también tengo la mía Y a ver si de un mojado te vuelves a reír Que tu patria, también tengo la mía Quédate con tu familia Y a ver si realmente es inclinable Y por dirección como la mujer Mayor Day No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño, si una vez te amé en la vida no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigas que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida, para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede, ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ahí te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, para que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede, ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ahí te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, para que veas cuál es el precio de las leyes del querer. ¡Gracias! 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 Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejé sin alegría. Ya mis amigos se fueron casi todos, los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor y te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará. Ah, 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 ah Preso me llevan, mi querida va llorando Me llevan preso Por las calles de mi pueblo Ya cuando viste que a la cárcel me llevaban Te devolviste A gozar de un nuevo amor Al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Al cabo no he de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta porque algún día Me darán mi libertad Cuanto presumes por andar en tus terrenos Cuanto presumes Porque me ves abatido Tal vez será por lo mucho que te pido Calmantes montes Deja mi suerte correr Al cabo no he de ser Al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Al cabo no he de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta porque algún día Me darán mi libertad Me darán mi libertad Lo que te encargo es que siempre vivas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vivo ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca ¿Y te inventas fantasías para dejarme? Si tú piensas que sin ti voy a enfermarme No te apures que tú no eres la importante Yo sin ti Seguiré siendo el mismo que soy ahora Tú sin mí Ya no vas a ser la misma gran señora Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y si piensas que sin ti yo moriría Si yo fui el que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Música Yo sin ti Yo sin ti Seguiré siendo el mismo que soy ahora Tú sin mí Ya no vas a ser la misma gran señora Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y si piensas que sin ti yo moriría Si yo fui el que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Música 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 La tierra llora, llora el olvido Llora la falta de un sembrador El cerro, el campo, tristes quedaron Por el olvido del labrador Solo un lamento que lleva el viento Y el campesino que andando va Se escucha lento sobre los montes Y el surco muerto que se quedó Ay, 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 ay El campo aquel Que tanto tiempo, con cuanto gusto Feliz la habré Solo quedó Mi amigo fiel Yo no te olvido Sin ti no vivo Regresaré Tierra mía que estás tan sola En mi canto y te recuerdo Es cierto que te abandoné Por la injusticia del rico Porque aunque te trabajé En mi cosecha deshizo Recuerdo que muy temprano Uncí a mis bueyes contento Para sembrar aquel fruto Que un día sería mi sostento El día esperado llegó Todo era regocijo La cosecha se logró Me la compraré algún rico Feliz se la fui a ofrecer Contento me la compró Me pagó a mitad de precio No me pude defender Nadie mejor la compraba Todos pagaban igual Siempre se ponen de acuerdo Pa'l campesino explotar Todo mi esfuerzo en la nada Aquella tarde quedó Con la cabeza inclinada Un campesino yo Allá, allá, allá El campo aquel Que tanto tiempo Con cuanto gusto Feliz la habré Solo quedó Mi amigo fiel Yo no te olvido Sin ti no vivo Regresaré Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra No más suspiro Y suspiro Andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos? Mis pobres padres Y anhelo Suspirarán Por mi culpa Llorando Sus desconsuelos ¿Dónde estará Mi adorada Con su boquita Risueña Con su carita Morena Cuando la tuve Abrazada No más suspiro Y suspiro Mirando el tren Pasajero Si vieran Cuanto he sufrido Viviendo en el extranjero Y como México No hay dos paisanos Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la Virgen Morena Mi Virgen Mi Virgencita Adorada Mi Madre Guadalopana Mi Madre Guadalopana La protectora De mi alma Traigo en mi pecho Grabada No más suspiro Y suspiro Y suspiro Mirando el tren Pasajero Si vieran Cuanto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta Me despido Pon mi guitarra En la mano Para llevar un saludo A todos los mexicanos Hoy me he dado cuenta Que tu vida Jura lo que yo creía Resultaste peor Que las demás Desgraciadamente Tarde fue Pues muy adentro Te guardé Y ahora sé Que tengo que llorar Ya no necesito Explicaciones Siempre te sobran razones A burlarte De mi corazón Quiero adiós Y nunca te enamores Pues son fuertes Los dolores Si te pasa Lo que me pasó Ahora nada Tengo que decirte Eres libre Puedes irte Por el rumbo Que más te gustó Debo confesarte Que te quiso Más de lo que tú creíste Eso nunca lo pude ocultar Cuando te decía Ese te quiero Era de lo más sincero Pero nunca quisiste Escuchar Ya no necesito Explicaciones Siempre te sobran Razones A burlarte De mi corazón Quiero adiós Y nunca te enamores Pues son fuertes Los dolores Si te pasa Lo que me pasó Ahora nada Tengo que decirte Eres libre Puedes irte Por el rumbo Que más te gustó Y esto va a ser Para todo Michoacá Primo Y échale De la Sierra Morena Vienen Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay Ay, 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 ay Pájaro que abandona Su primer nido Vuelve y está ocupado Cielito lindo Bien merecido Ay, 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 ay Canta y no llores Por el que cantando Se alegra Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Y es la victoria Primo Música 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 De domingo a domingo Cuando será domingo Cielito lindo Para volver Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ese lunar Que tienes Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Por el que cantando Se alegra Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Música Música La victoria Música Música Estás llorando Mi amor Se ve rodar Una lágrima No quiero verte Sufrir Porque eso me causa Lástima Y ya no quiero Vivir Con esta pena En el alma De todas formas De todas formas Me voy Ya no podrás Convencerme Herido del corazón Me voy de ti Para siempre Y aunque me cause De dolor Ya no voy A detenerme Los dos Fuimos culpables Porque esto Terminará De la forma Más cruel Los dos Tan presumidos Completamente Altivos Por no querer Perder Los dos Llorando De amor Pagamos Pagamos Con puras Lágrimas Los dos Perdimos Mi amor Como me duele Decir Que todo Ha sido Una lástima Los dos Fuimos culpables Porque esto Terminará De la forma Más cruel Los dos Tan presumidos Completamente Altivos Por no querer Perder Los dos Llorando De amor Pagamos Con puras Lágrimas Los dos Perdimos Mi amor Como me duele Decir Que todo Ha sido Una lástima Los dos Perdimos Mi amor Como me duele Decir Que todo Ha sido Una lástima Ay Qué lástima La lástima La lástima Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño primero como negra maldición Tú soñaste dormida en mis brazos Y a mi vida la hiciste pedazos Hiciste pedazos a mi corazón Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo Música Hoy que me alejo de ti Lloraré porque sé que te quiero Más no porque fuiste infiel Si tus besos me diste primero Y después este amor traicioné Que todos mis sueños mataste con él Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo Que tú andas diciendo Que no somos nada Que no somos nada Que ya me olvidaste Que ya ni recuerdas Las cosas pasadas De aquel nuestro ayer Que dices que solo fui un ave de paso Que dices que solo fui un ave de paso Que no dejo huella Que yo no te importo Que no sufres nada Y que yo no sé Que no te importe A que si te acuerdas A que si te acuerdas De aquellos momentos Que pasamos juntos A que si te acuerdas Cuantos besos fueron Los que te robé A que si te acuerdas A que si me quieres Aunque tú lo niegues Y así lo pregones A que si quisieras Conmigo de nuevo Una vez más Volver Que dicen Que dices Que ya ni mi nombre Mencionas por nada Que solo fui un algo Que por tu camino De pronto se fue Que no hablas de herida Que estás muy contenta Y que yo no sé cuánto Pero yo comprendo Todo lo contrario Por tu proceder A que si te acuerdas De aquellos momentos Que pasamos juntos A que si te acuerdas Cuantos besos fueron Los que te robé A que si me quieres Aunque tú lo niegues Y así lo pregones A que si quisieras Conmigo de nuevo Una vez más Volver A que si quisieras Conmigo de nuevo Una vez más Volver Una carta escrita en oro Te mandé Te mandé Desde Celaya Otra más bien dibujada Otra más bien dibujada Amor Si quieres saber de mí Ve a la casa Una carta de correos Ay, te darán razón Que me fui Para la barca Para la barca Si cariño me tuvieras Me mandarás Una carta Diciéndome Diciéndome que me quieres Que no más Yo soy tu amor A los ángeles del cielo Les voy a mandar Pedir Una pluma de sus alas Para poderte escribir Una, dos o tres palabras Donde te pueda decir Chafarrita de mi vida Cuánto me has hecho sufrir Si quieres saber de mí Si quieres saber de mí Ve a la casa de correos Ay, te darán razón Que me fui Para la barca Si cariño me tuvieras Me mandarás Una carta Diciéndome que me quieres Que no más Yo soy tu amor Yo soy tu amor Misa de cuerpo presente Están restando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te ha respetado la frente Pero te busca en la espalda Pero te busca en la espalda Ya estaba el cuarto tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerro por dentro Y luego cerro por dentro Es que por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la lleno de sangre Y juro venga su muerte Con razón era valiente En eso heredó su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarte